¿Por cuál es el motivo que no me puedes dar la carta? ¿La razón por la cual no me dabas la carta de cuenta al día? Porque nosotros tenemos que verificar el caso, como te estaba diciendo, él estaba verificando en el aplicativo de data crédito que no nos aparece nada. Pero como tú nos dices, si aparece un data crédito, ¿cómo te vamos a dar un certificado de cuenta al día si no tenemos un código? El primer concepto es, cuando uno pide una cuenta al día, independientemente, es porque uno quiere constatar que está al paja y salvo con todo. Ahora, si tú me pides un código que data crédito me tiene que proveer para que ustedes, o sea, ¿es necesario ese código? De que data crédito tiene que, yo tengo que proveerle a data crédito, ¿o que data crédito tiene que proveerme a mí? A ti. A mí tiene que proveerme. Un código, ¿el código que tiene que decir? Ese código de ellos se tiene que decir. Que contabilidad, cartera. Está reportado, eso es un código, si tú manejas códigos, usted tiene que estar reportado por no pago, está reportado por permanencia, está reportado porque no pagó un celular, está reportado, si me entiendo. Ok. Igual vamos a escalar el caso, de una vez no voy a generar el correo. Ok. Entonces hoy me voy sin una carta de paja y salvo, estando yo al día, no aparezco en ninguna deuda como ustedes en el sistema, no aparezco en nada, únicamente una información que aparece referente a una sesión de derechos. Una sesión de contrato. ¿Ceriendo ese? ¿Ese de? Ese. Ok.